Somos Z, hasta Luisa Rubio Fallo en la Corea, 0.15 0.30 Segundo servicio 0.40 0.15 0.15 0.15 0.15 Segundo saque 2 le falta Estamos viendo encuentro de Estados Unidos 2 categoría Partiendo entre Nicolás Sarvin Ante Manuel Rubio Estados Unidos 2 categoría Al servicio de Nicolás Sarvin Ante Manuel Rubio Segundo saque Cerro no esforzado 11-0 Segundo servicio 30-0 30-0 30-1 40-0 40-0 60-0 40-0 40-0 41-0 40-0 40-0 40-0